El día de hoy hubo una visita mucho, muy importante, una visita que casi, casi se le estoy dando a conocer a usted como exclusiva. Estuvo en Michoacán el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México. Vino el embajador, el secretario de gobierno en la entidad, Jaime Darío Oseguera, confirma esta reunión entre la estructura, bueno no la estructura, el secretario de gobierno, el gobernador Salvador Jara y el embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne. Es la voz de Jaime Darío confirmando esta importante reunión. El embajador de Estados Unidos en México, el embajador Wayne vino hoy y refrendó el interés que tiene nuestro vecino país del norte por fortalecer los lazos de comunicación con Michoacán. Michoacán es un destino importante y un origen importante para muchos estadounidenses. Hoy compartimos nacionalidades, rutas migratorias, intercambio comercial. Muchos de los productos michoacanos de la generosidad de esta tierra se disfrutan en los anaqueles, en las mesas de los Estados Unidos. Hay obviamente preocupación respecto de la ruta que ha venido tomando la estrategia de seguridad y fue un diálogo fluido en el que el gobernador del estado tuvo una oportunidad de promover las grandes potencialidades que Michoacán tiene y que el embajador fue muy receptivo y que nos dio la oportunidad de expresarle nuestro interés a través de que Michoacán sea el destino y el origen de inversiones, turismo, intercambio cultural y cooperación para ambos, para nuestro estado a través de ese país. Temas económicos y entonces migración, ¿qué otros temas fueron los que se trataron y cuál fue el ánimo con el cual llegó el embajador? El embajador es un hombre muy dispuesto, con buen ánimo, entendiendo que en Michoacán hay grandes raíces de identidad con muchos migrantes de varias generaciones, de 80, 100 años. De manera que él entiende que lo nuestro en el tema de migración no es un asunto económico solamente, sino cultural, histórico. En el tema del intercambio comercial también hubo una serie de consideraciones. Yo creo que fue una buena reunión. También se abordó con Anthony Wayne, el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país, el tema de las alertas que emite el Departamento de Estados de los Estados Unidos a los visitantes. Alertas que tienen su origen en las cuestiones de inseguridad. ¿Qué pide usted sabe? Pide el gobierno de Estado, del gobierno de los Estados Unidos, que a los visitantes, a los turistas no visiten Michoacán, etcétera. De eso, de la seguridad y de este tipo de alertas que dañan la imagen de Michoacán. ¿Qué se dijo, señor secretario Jaime Darío? Bueno, es importante que la visita del embajador pueda perfilar las condiciones en las que se encuentra Michoacán, trabajando con una mayor confianza cada vez en lo que está haciendo el gobierno. Seguramente habrá un intercambio permanente de comunicación y de cooperación en el contexto de lo que el Estado mexicano tiene como condiciones de cooperación en otros ámbitos, en materia de seguridad, en materia de intercambio comercial, en materia de turismo. Nosotros, obvio, no somos un Estado que deje de respetar los acuerdos y los tratados internacionales. Entonces, todo lo que se haga en Michoacán tendrá que estar circunscrito a las materias y a los acuerdos que ya existen a nivel nacional. Pero la visita del embajador marca un buen precedente. Ahí estamos de acuerdo, sin duda alguna, que se marca un muy buen precedente. Mensajes de texto utilizando. También puede usar la función WhatsApp. Por favor, al número 4431-1176-53.